El pilar de comunidad en Women of Kellogg se trata de promover el desarrollo de las mujeres en la compañía, específicamente en el rol que podemos tener dentro de la comunidad. En realidad, consideramos que el rol de la mujer es clave para ser agente de cambio y que las comunidades puedan realmente desarrollarse y mejorarse en diferentes sentidos. Y esto nos ayuda a estar en contacto con esa parte que también nos hace líderes dentro de, no solamente de la compañía, sino de los diferentes entornos en los que nos estamos desarrollando. Entonces, participar en el Banco de Alimentos es una oportunidad muy grande para Women of Kellogg, de que nosotros podamos venir y poner al servicio de esta institución nuestras habilidades y lo que sabemos hacer. Entonces, hoy estamos aquí apoyando. Es la primera de muchas actividades que queremos hacer. Creo que este es un ámbito en el que me gusta desarrollarme. Creo que lo que hagamos aquí, que aparentemente se queda en estas cuatro paredes, tiene mucho mayor impacto en las diferentes familias que se ven desarrolladas, se ven beneficiadas por este tipo de instituciones. Siempre hay que buscar esas oportunidades de apoyar en las compañías y asociaciones que ya trabajan para la comunidad. Y particularmente, creo que el Banco de Alimentos cumple una misión muy importante con la que yo me siento muy identificada, que es apoyar a estas familias y personas que hoy no tienen los recursos para solventar eso tan básico que es tu alimentación. Gracias. Gracias. Gracias.